El niño ya nació El niño ya nació El niño ya nació Conte aquel tu fiel pijama rayas De mañana besa a tu mujer Y si acaso Escuchas mi llamada Contesta Aquí no es Si un balón Rodase hasta tus pies Dárselo No temas porque ayer He guardado tu retrato Y no sabrá Ni quién eres Y yo ya lo olvidé Dame un poco de tu vida Dos palabras, solo una postal Cumpleaños 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 Subtitulado